Yo la conocí una mañana Se perdió en las nubes el avión Se perdió en las nubes el avión Bajo el cielo de Valle Dupar Me quedé llorando su amor Mañana la voy a buscar Pero si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Pero si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy En la orilla del Orinoco En la orilla del Orinoco Muy cerquita de la Amazona Ahí se encontraba escalona Padeciendo penas de amor Pero mi amor es más tormentoso Que las aguas del Amazona Pero mi amor es más tormentoso Que las aguas del Amazona Yo tengo una pena en el alma Yo tengo una pena en el alma Yo tengo un profundo dolor Como las nubes la canaima Es una aventura de amor Porque ya no le ha pasado nada Y a mí me robó el corazón Porque ya no le ha pasado nada Y a mí me robó el corazón Mala que eres Que no te extrañe Brasilera Que no te extrañe Brasilera Si algún día me ves por allá Nos hallamos en la frontera Cerca del Belén de Pará Ay no sé si me quede con ella O hasta me la traiga pa' acá Ay no sé si me quede con ella O hasta me la traiga pa' acá O allá te dejo olvidada A mí me dolió que se fuera A mí me dolió que se fuera Pero ya me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dicen cuando quieren de vera Ay pero el que se queda Se queda y triste Se quedó coronel Ay pero el que se queda Se queda y triste Se quedó coronel No importa A lo mejor después vuelve Y si no Te buscas otra Música 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 Música